Ahora si que me doy Que te pasa a ti el gachón Hay que ver como te puedo pero como que ha Como coges la bandera esa la hundeo pa' i Basta No os entiendo Es que no vocalizais La doble no doble no doble no doble Eh Me pago Eh 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 Gachón Reinventaros un poquito Que siempre hacéis lo mismo Gachón Gachón ¡Gachón! 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 Gachón y gorriera, se pocasina Escuchad, no hay más currillo ni más acá Hoy te canto el gatúo, una vijina Para que todas las arcas no se enteren a la vela Nuestras voces se altan, tienen a los cielos con su batera Como un bollaboborro, tú eres lindo para cantar Pero en verdad, pero en verdad Pero en verdad, tuvo tant daño a tres siglos que te atrapará Y cuando sucedió, que te hiciste un papón, un coipa Al que conquistador, ahora eres un hilo Tenemos que luchar, a rejuntarnos los altos Para así demostrar, que no nos enrabará Así que agida y pega, muy pido Y dile a tu no quién es el que manda Siente por mundo, estreme en tu compuerta y pasión ¡Levántate y anda, levántate y anda!